Muy buenas Aquacomfidentes, os traigo otro capítulo más y en realidad vuelva a ser, no vuelva a ser otro capítulo más, vuelva a ser el especial 15.000 suscriptores. Lo hemos conseguido, muchísimas gracias, gracias a todo el mundo que ha comentado, ha apoyado, le ha dado me gusta, a toda la gente que me sigue y no comenta, que algún día espero que comente para saber quiénes son, se dejen un poco ver. Y en definitiva, muchas gracias a todo, toda esta gente, la verdad, en este año y poco que llevo de rodaje en YouTube, no me imaginaba que llegaríamos a esta cifra. Así que este vídeo va dedicado muy especialmente a vosotros. Este especial es dedicado a loricáridos y este vídeo no hubiera sido posible sin la colaboración con la tienda PZES Online, la cual me ha brindado los siguientes vídeos que vais a ver sobre loricáridos, ya que ellos tienen una colección bastante interesante en la tienda y me han permitido, me han dejado ver. Otra de las cosas también comentar es que gracias a toda la gente que ha comentado en la encuesta, que ha hecho la encuesta, todavía estáis a tiempo de hacer la encuesta sobre qué es lo que más os gusta ver en mi canal, tenéis enlace en la descripción, también el enlace de la tienda PZES Online, también lo tenéis en la descripción. Y van a haber estructuras nuevas en el canal en base a esa encuesta, ya que uno de mis suscriptores, Alex, me comentó que podíamos abrir un podcast con audio sobre todos los entresijos de la acuarística. Es por eso que he abierto estos programas podcast bajo el nombre de Testamento de un Acuarista, donde voy a explicar por qué los precios de los peces a veces suben y a veces bajan, qué es lo que afecta al mercado de los peces, una guía para comprar peces online, todos serán audios, mi experiencia, también explicaré mi experiencia trabajando en tiendas, o también mi experiencia con proveedores de productos y de peces. Es una visión un poco más personal, que a lo mejor no tiene tanta cabida en el canal, pero que creo que en podcast puede estar muy interesante y os puede ayudar bastante a entender este mundo. Así que también en la cajetilla de descripción tenéis el enlace a los podcasts de Testamento de un Acuarista. Dicho todo esto, ahora sí, empezamos con los loricáridos. Cuando hablamos de los loricáridos, hablamos de una de las familias más interesantes de peces que encontramos en la acuarística. Se enmarcan dentro de los siluros y básicamente encontramos una infinidad de especies dentro de la familia de los loricáridos. Hay que decir que después de los siluros encontramos unas subfamilias, que son cinco o seis dependiendo de la fuente. Encontramos los hipoptopomaetinae, los hipostominae, que ahí es de donde normalmente encontramos muchos hipancistrus, variancistrus. Luego también encontramos la familia de los delturinae, de los lizogeneninae y de los loricarinae. Además también hay bastante, bueno, una clasificación bastante cambiante en cuanto a estas subfamilias. Y encontramos también los neoplecostominae y los ototirinae. Los ototirinae que a veces se enmarcan dentro del género hipoptopomaetinae. Es un poco un caos en general que ocurre con esta familia ya que han sido descubiertos recientemente muchos de los loricádeos que a día de hoy se comercializan. Y el boom también acuarístico hace que sea muy difícil enmarcarlos en una especie o en otra especie ya que a veces son difíciles de encajonar en una especie concreta debido a, pues, hibridaciones, debido también a zonas inexplorables de los ríos que tienen una serie de peces muy similares a otra serie de peces. Es por eso que hay un caos en las nomenclaturas y que realmente esa fue una de las razones que el comercio de los recolectores e importadores hicieron que las rápidas importaciones de peces que estaban poco estudiados, poco clasificados taxonómicamente empezaron a traerlos bajo la nomenclatura del nombre L. Una L del oricárido y un número L103, L340, L133, un montón de L. Esto produjo que evidentemente se trajeran muchos peces que a veces no pertenecían a las especies que decían que pertenecían o muchas veces lo que se daba era que la escasez de un tipo o una especie de pez hacía que a lo mejor o hacían que otro pez que morfológicamente se le pareciera, te lo daban como gato por liebre un poco más barato aunque no sea bien bien la especie que normalmente te esperas. Normalmente estos animales también presentan cambios de nomenclaturas. Es por ejemplo que el L333 que luego lo veréis en el vídeo lo podemos encontrar como L279 o como L260 dependiendo del tipo de publicación, el tipo de proveedor o el tipo de, bueno, hace un año estaba en una, ahora cambiaba. Hay una gran movilidad en cuanto a L debido a esa dificultad a la hora de taxonomizar todas las especies. Otras curiosidades que realmente existe una dificultad en la clasificación ya que por ejemplo el variancistrus L081 se puede comparar con el L018 y el L085 pero en realidad lo único que varía en ese tipo de variancistrus es la punteado. Unos puntos pequeños hacen que sea variancistrus L081, unos puntos medianos suelen normalmente ser un L018, un L085 o si los puntos de ese animal, de la piel, de las escamas tienen unos puntos grandes se clasificaría en el L177. Esto vengo a deciros que realmente hay una gran dificultad a la hora de clasificarlos. Los loricáidos hay unas 1431 especies de loricáidos. La importancia de ellos es que habitan en Sudamérica y en Sudamérica en sí ya es un continente bastante increíble ya que del total de las especies gato que encontramos, que son unas 13.000 especies, unas 6.000 de ellas habitan en Sudamérica. De ahí la importancia de estos animales. Encontramos también que el culto a estas especies, dada la hermosura y la calidad de estos animales, hace que se empiece a generar un culto y se empiecen a crear nombres exóticos para denominarlos, como por ejemplo el Scarlet, el Queen Arabesque, el Adonis, el Sutoni, el Pleco Imperial. Realmente eso también da una cierta exquisitez a lo que sería este animal, que hace que también los precios de estos animales sean más elevados que no las Plecostomas. Existe también otro problema relacionado con el comercio, y es que realmente estos peces tienen tasas de reproducción que se sabe muy poco y normalmente no tienen mucha reproducción ni se ha conseguido mucho reproducirlo en cautividad. De ahí que la gran mayoría de loricáridos sean extraídos de la naturaleza. Y en la naturaleza parte de los problemas que normalmente tienen, como problemas serios de deforestación, contaminación, el cambio climático les afecta absolutamente a estos animales. Hay también que decir que en Sudamérica la captación de los recursos hidroeléctricos y hace que se generen unas centrales hidroeléctricas que también modifican los cursos del río y modifican los componentes de parámetros de los ríos. Y además, evidentemente, también la captación de los recursos hídricos para campos, cultivos, etcétera, también hace que muchas de las especies que a lo mejor solo habitan en una zona concreta ni en una zona de un río, al final acaban extinguiéndose. De todas formas, la mayoría de gobiernos obviamente tienen cuotas de exportación, que está todo controladísimo en el caso de estas especies, sobre todo en unas legislaciones recientemente aprobadas. Decir que los hábitats de estos peces habitan normalmente en cuencas de los ríos o en los propios ríos o en zonas con barrentas o zonas con aguas incluso profundas y habitan también una distribución muy amplia desde torrentes, riachuelos hasta realmente grandes ríos. Principalmente lo vamos a encontrar en el Orinoco y en el Amazonas, pero también en todas las estructuras afluentes de estos ríos, canales de estos ríos. Lo encontramos en el río Paraná, en el Chingú, en el Curuá, en el Irirí, en el Trombetas, en el Río Negro. En general están muy ampliamente distribuidos en un montón de biótopos a lo largo del continente sudamericano. Lo encontramos en Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay, Venezuela, las Guayanas, Surinam. Encontramos un montón de especies que habitan en altura, otras que habitan en menos altura. Así que vamos a hablar en términos generales sobre estas especies y qué es lo que coincide en la gran mayoría en su mantenimiento. Antes que nada, el acuario debe ser adaptado al tamaño del loricárido. Existen muchos tipos de loricáridos de muchos tamaños diferentes. Es por eso que hay que pensar bien el tipo de loricárido que queremos para luego elegir bien bien el tipo de acuario que se va a adaptar a ese loricárido. Es decir, los loricáridos como por ejemplo la clase de las pecoltias, la clase de las farlohuelas, la clase de las caetostomas, la clase de los ancistrus, la clase también de algunos guayanancistrus. Todo esto son peces normalmente que crecen poco, son de crecimiento bastante pequeño que no suelen llegar a los 15 centímetros. Suelen mantenerse un rango entre los 10 a los 15 centímetros. En el caso que queramos meter estos peces, sí que el acuario podría ser de 200 a 300 litros. Pero también es cierto que hay algunos loricáridos que pueden llegar a crecer muchísimo. Que prueba de ellos son la mayoría de plegostomas, los hipostomus, la familia de los acancicus, la familia de los leporacancicus, la familia de los pseudocanticus, la familia de los variancistrus. Estos animales obviamente crecen una barbaridad. Un parancistrus, por ejemplo, puede medir entre 20 a 25 centímetros. Un panaque, la familia de los panaques pueden medir hasta 60 centímetros. Los hipostomus, que hablábamos antes, pueden medir incluso un metro. Por lo tanto, estos animales ya son bastante grandes. El baremo normalmente, que yo diría, sería entre los 20 a los 60 centímetros para mantener de tamaño de estos animales. Por lo tanto, ya ahí los acuarios tienen que ser más de 500, 600 o 700 litros, ya que estos animales son increíblemente hermosos, pero necesitan espacios bastante grandes. El acuario de decoración para estos animales debe ser básicamente con muchos escondites, muchas raíces, muchos troncos, la vegetación de plantas densa. También hay que decir, luego hablaremos en el apartado de alimentación, que esa extensidad en cuanto a las especies también hace que haya muchos loricáridos que sean vegetarianos, otros que sean carnívoros, otros que sean omnívoros. Por lo tanto, hay que pensar bien en el loricárido y informarse de qué tipo de alimento tiene, porque hay veces que pensamos que son especies fitófagas exclusivamente y muchos de ellos comen carne, incluso pueden depredar animales muertos que hay en el fondo. Luego hablaremos sobre alimentación. Hay que poner bastante raíces también por un tema y troncos, por un tema de la celulosa, ya que muchos de ellos suelen con las rádulas ir rascando todo el tema de la celulosa que hay en los troncos y tenéis que también proporcionar unos troncos que sean huecos para que se puedan ocultar debajo de esos troncos y se escondan. Son unos peces que normalmente son tímidos, sobre todo también si tienen mucha iluminación, por lo tanto, lo que sería aconsejable es una iluminación media-baja, dependiendo también del loricárido, pero en general todos ellos requieren una iluminación media-baja, muchos troncos. Es recomendable también poner plantas robustas, que es lo que yo recomiendo. Anubias, Keptocorium, Microsorum, todas estas plantas que son bastante resistentes y robustas hacen que luego no sean comidas por estos animales. También hay que tener en cuenta que estas plantas deben estar bien ancladas al sustrato o a las piedras o donde estén, ya que normalmente cuando se hacen de tamaño adulto con un coletazo podría levantar rápidamente las plantas sin ningún problema. Se aconseja también que haya bastantes, y esto es extensible a todos los loricáridos, nitritos y nitratos deben estar bajo. Los nitratos es la fuente principal de muerte en los loricáridos. Una farlohuela, una asturisoma, que son los peces que habéis visto al principio del vídeo, no les afectan muchísimo los nitritos y los nitratos y ya no decir el amoníaco. Por lo tanto, los acuerdos tienen que tener bien el ciclo del nitrógeno, pero tienen que estar absolutamente con los nitratos muy, muy, muy bajos. Para ello, yo recomiendo en este caso entre el 20% de cambios cada 15 días, quincenales normalmente, y sobre todo también una filtración muy potente a la hora de limpiar, ya que son peces que ensucian bastante, la alimentación de estos peces también ensucia bastante, y es bueno que la filtración sea potente. También agradecen los taninos, como veis aquí, suelen vivir en aguas amazónicas con una gran cantidad de taninos. Y otra de las cosas que es importante, aparte de los refugios con rocas, etc., y la buena vegetación y la buena distribución de las áreas dentro del acuario, todos los loricáridos agradecen una buena oxigenación. Hay que oxigenar muchísimo el agua para que puedan respirar, aunque muchos de ellos también pueden tener la capacidad de adaptación, acoger el aire directamente a la superficie. La corriente se recomienda una corriente media, aunque también esto variará mucho de los animales. Por ejemplo, el panaque que estáis viendo ahora aquí, es una especie de corriente bastante más elevada. Normalmente lo de la corriente se sabe por el tamaño de la boca también. El tamaño de alguna boca más grande significa que necesita mayor succión para poder afrontar las corrientes altas, como sucede, por ejemplo, con el género también de las caetostomas. Los loricáridos normalmente van a tener una esperanza de vida entre los 10 a los 15 años de edad, más o menos. Así que, desde todo, algunos pueden incluso no llegar a los 10 años, pero son unas especies bastante longevas en cuanto a peces gáticos. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta con los loricáridos es que muchos de ellos, especialmente los del género hipancistrus o los del género variancistrus, son propensos o son bastante sensibles a coger el punto blanco. Es por eso la enfermedad de la barriga oscurecida. Todo este tipo de enfermedades, ya que vienen desde muy lejos, suelen pasar muchas fases de aclimatación, hacen que las defensas se les resistan bastante y que luego sean propensos a este tipo de enfermedades. Es por ello que siempre que vayamos a comprar un loricáridos, sea cual sea, hacer un periodo de cuarentena en una urna aparte. Esto también es de vital importancia para garantizar una urna aparte, controlada con unos parámetros exactos totalmente para tener el éxito en la aclimatación. La alimentación de los loricáridos también es otro punto a tener en cuenta, ya que esto será también la base de que realmente nos dure mucho tiempo y ofrecerle una dieta lo más variada posible en relación a sus preferencias alimenticias va a ser lo principal en el éxito con la especie. Para ello también tendremos que ver qué tipo de especie es. Sí que es cierto que muchos de ellos son fitófagos, especialmente el panaque, que incluso puede llegar a comer plantas. O también podemos encontrar otros loricáridos herbívoros, como por ejemplo la familia de las pecoltias, que suelen ser bastante herbívoras, pero a su vez también vamos a encontrar loricáridos, las farlohuelas también son bastante fitófagas, pero encontramos los lasiancistrus también son herbívoros, o las catostomas, pero también encontramos otros loricáridos que son absolutamente carnívoros y o omnívoros. Los leporacántidos son carnívoros, los pseudacántidos son carnívoros, las loricáreas. Sí que es cierto que antes he dicho que eran herbívoras, porque una parte sí que es herbívoro, pero también pueden comer carne. Los hipostomus son herbívoros, los pseudocánticos también son carnívoros. En general, claro, cada tipo de especie va a tener una dieta especial. En el caso de los animales que sean fitófagos, podéis darle rodajas de calabacín, guisantes, pepino, tabletas vegetales, gránulos, escamas, incluso puntualmente podéis darle larva roja, cíclopes, misis, sobre todo en su etapa adulta también necesitan muchos de ellos una proteína animal. Es por eso que también es bueno que ofrezcáis también trozos de pescado troceado, lombrices, grindal, podéis darle también alga espirulina. Hay muchos de ellos también agradecen mucho los tallos de, perdón, las cepas de cianobacteria, las algas verdes, las diatomeas, todo esto. Hay algunos animales que comen este tipo de algas. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que esta comida que añadáis no varíen con cambios bruscos de agua. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando hagamos los cambios de agua del 20% cada 15 días de no hacerlo bruscamente porque también les afecta absolutamente un cambio brusco. Te puedes cargar fácilmente un loricárid, un cambio brusco de parámetros. El tema de de que hay algunos loricáridos que son nocturnos como suele pasar también con la mayoría del género pecoltia o también el tema de los panaques que también tiene una cierta preferencia a la nocturnidad. La gran mayoría de loricáridos suelen ser nocturnos pero sí que es cierto que también hay especies que tienen su actividad diaria de día. La temperatura para mantener normalmente a los loricáridos varía entre los 22 a los 28. Yo recomiendo normalmente mantener a los loricáridos a más de 25. Son especies que normalmente son de aguas bastante calientes y no agradece, o sea, un loricárido a menos de 22 grados puede incluso morir también con bastante rapidez. Por tanto, que los rangos de temperatura entre los 24 a los 28 sería lo más recomendable para la gran mayoría de estas especies. En cuanto a las aguas, decir también que dependerá obviamente del tipo de especie pero normalmente los loricáridos se mantienen normalmente entre el 6.2 al 7.4 siendo un GH de aguas blandas entre 6 y 10 lo que normalmente suele gustar a la gran mayoría de especies ahí es un biótopo amazónico por lo tanto estos serían unas aguas vigenamente ácidas o rondando en las aguas neutras. Los loricáridos no se pueden tener absolutamente en aguas duras o en aguas alcalinas para nada. Este tipo de compuestos los matará rápidamente especialmente, vuelvo a repetir las farrohuelas y las esturisomas. No son peces fáciles de mantener por mucho que se diga la gran mayoría de loricáridos hermosos es decir, pues el hipancistrus cebra los variancistrus azules todo el cuín arabés que es una maravilla este tipo de peces requieren unos parámetros específicos de nitritos, nitratos prácticamente a cero unos cambios de agua muy paulatinos y con bastante asiduidad requieren de una gran técnica es por eso que yo clasificaría este tipo de a esta familia a los loricáridos como realmente una media alta. Es cierto y aquí vuelvo a matizar que hay especies de loricáridos que son bastante fáciles de mantener como esta que veis ahora mismo en pantalla la pecoltia o los hipostomus también los lentosa pero evidentemente esto no sería lo normal en las otras especies realmente hermosas para mantener a estos animales las formas donde normalmente vamos a encontrar a los loricáridos es en el sustrato sobre el sustrato yo recomiendo un sustrato de grava negra normalmente los sustratos claros lo que hacen es bastante estresar a estos animales por lo tanto yo optaría por un sustrato de grava fina que no raspe grava no arena grava fina de un color de una tonalidad oscuro que ayudará a que se sientan más cómodos camuflados en la arena y además algunos colores se resaltarán muchísimo más con la arena oscura normalmente los loricáidos son unos animales que permanecen escondidos bastante tiempo que hay en actividad son bastante tímidos pero sí que es cierto que hay muchos de ellos cuando se sienten muy cómodos en el espacio del acuario suelen salir sin problemas suelen incluso directamente ir a coger la comida sí que es cierto que lo que hay que tener en cuenta es que muchos de los loricáidos pueden convivir fácilmente en el acuario comunitario sin ningún problema como pasa con el género de los ancistrus con los panaques las pecoltias los hipostomus algún tipo de farrohuela las catostomas pueden convivir pero sí que es cierto que hay veces que en los cuales no pueden convivir con algunos peces es decir el biótopo amazónico que normalmente cuando uno piensa en él nos imaginamos es el típico de peces disco con neón y hay algunas especies de loricáidos que no son compatibles con peces disco por el tema de que hay algunos que les encanta la mucosa que tienen los peces disco para proteger y muchos de ellos se enganchan directamente a estos animales para ir comiendo de esa mucosa es por eso que no es muy aconsejable depende qué tipo de loricáido para estos para estos peces es por eso que algunos ofrecen incompatibilidades con los discos y con el biótopo amazónico en sí mismo por lo tanto hay que mirar bien bien que no nos vaya a generar ningún tipo de estrés a los discos es decir que muchas de las especies como he comentado al principio son creadas recientemente por ejemplo el hipancistrus que hablábamos antes la familia de los hipancistrus se creó en el 96 realmente tienen muy poca trayectoria acuarística de ahí que también muchos de ellos estén pues eso que no se sepa bien bien en acuario cómo mantenerlo o el tipo de compatibilidad con otros peces o incluso con otros de su misma familia normalmente la mayoría de loricáidos son territoriales cuando uno ve un ancistrus realmente dos ancistrus macho pueden llegar a peleas muy serias y estamos hablando de ancistrus estamos hablando de loricáidos con un tamaño bastante reducido es por eso que hay que mirar bien bien el tipo de territorialidad que tienen muchos de ellos también pueden convivir con otros loricáidos pero sí que es cierto que los variancistrus los hipancistrus a veces los ancistrus en sí mismo suelen a veces ser bastante violentos a la hora de mantenerse con sus congéneres o con especies afines a la misma familia por eso también hay que mirar bastante el tema de la territorialidad intraespecífica interespecífica normalmente el dimorfismo sexual en los loricáidos a veces es imposible de saber pero sí que es cierto que hay algunos algunas especies que se tienen algunos datos respecto a cómo diferenciar a los machos y las hembras normalmente hay algunos que la aleta caudal en el caso de los machos suele ser más ancha que en las hembras como por ejemplo en la familia de algunos panaques luego también normalmente la aleta anal a veces suele ser bastante más larga que en las hembras los machos perdón la caudal suele ser un poco más larga que en las hembras también tienen unos odontoides los machos en las aletas laterales que son como una especie de pinchos también tienen una especie de barbillas detrás de los ojos que también en el caso de los machos son mucho más largas y también es cierto que los machos suelen tener unos colores más brillantes que no las hembras que se mantienen un poco más pálidas para saber más información sobre esa especie que estáis queriendo comprar yo remitiría a dos sitios uno es un libro que se llama Aqualoc especial de los loricáridos Aqualoc acabado en G es un especial que tienen de diferentes familias hay uno de loricáridos que está increíblemente genial y luego también remitir a una página que es planetcatfish.com que también hay bastante información sobre identificación y parámetros de estos animales en realidad los precios de los loricáridos encontramos una gran variedad de precios en relación a la dificultad el color el tamaño etcétera encontramos desde los típicos paraques por 40 euros las pecoltias sobre los 15 a los 26 euros encontramos desde los hipostomus que no suelen costar más de 10-13 euros ni de 5 euros algunos la plecostoma suelen costar 4-5 euros encontramos las farlohuelas que suelen costar unos 12-14 18 como mucho los esturisomas y luego encontramos obviamente los loricáridos que son más caros como pueden ser pues la familia de los hipancistrus variancistrus donde ya estos animales se pueden ir fácilmente a los 40-50 euros fácilmente o en el caso por ejemplo de un hipancistrus cebra podemos encontrar ejemplares en venta por 300 euros fácilmente en general la familia de todos los gloricarios es una auténtica gozada me pasaría aquí hablando un montón de rato sobre ella pero sin duda es uno de los peces que para mi gusto siempre siempre he tenido y siempre tendré en fin lo dicho muchísimas gracias por los 15.000 suscriptores un saludo muy muy especial a todo el mundo comentar darle a like apoyar y hasta la próxima y hasta la próxima